Bicicletas sin recambio, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arrange Mode, enemigos infinitos Señores, por fin llega el momento, por fin el canal empieza a estar más activo Estamos más cerca del final que nunca Agradecería a todos los Panacotas Supremoides que dejen un pedazo de like, que aporten ahí su granito de arena Y que por supuesto, si no estás suscrito al canal, porque te suscribas como un verdadero melocotón con pelos Porque los melocotones tienen pelos, quien diga lo contrario, miente completamente ¿Esto qué es lo que es? No te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir que la acudo Vamos a relajarnos, que el strain condition me está poniendo un poco nervioso Vale, como bien comenté en los vídeos anteriores, quiero hacer un resumen de todo, ¿vale? De todo lo ocurrido, y es que bueno, vamos paso por paso, a ver En el punto número uno, los pobres también no tienen culpa Oye, los chiquititos yo los comprendo, yo los comprendo, venga, toma Uy, pues vaya mierda de granada, ¿no? La verdad es que un poco... No, pero Tito Game, pero tú te chupas los dedos, ¿o qué, tío? O masticas leche, nada, mastico leche, claro que me encanta masticar leche desde pequeño Pero es un secreto que no quería decir En fin, venga, vamos a centrarme, madre mía, ¿cómo empieza? Madre mía, ¿cómo empezamos hoy? Señores, tema muy serio, ¿vale? Del que quería hablar En cuanto terminemos el mod de Arrange Mode Ya sabéis que vamos a... vamos a traer el nuevo mod, ¿vale? De Leo Lima, que es la demo Tengo la demo ya y la verdad que las ganas me están pudiendo, ¿eh? Las ganas me están pudiendo bastante, la verdad Y yo creo que va a ser bastante caneloide Así que bueno, próximamente pues lo veréis por el canal Y luego respecto a Resident Evil 4 Remix Mod Berserker Que mucha gente me lo ha pedido, pero encarecidamente De una manera extrema condition, extrema pepinoide Lo pienso traer, por eso no os preocupéis que lo pienso traer, ¿vale? Que yo soy una persona que ese mod lo tengo que finalizar Como que me llamo Harry Potter Que no me llamo Harry Potter, pero bueno, ¿algún problema? Vale, perfecto Vale, esos son los puntos importantes del día Eh... hay otro punto importante, ¿vale? Que va a ser un poco jodido para aquellos que no tengan ganas de escucharme hablar de tonterías De temas serios, porque ya sabéis que yo normalmente, chavales En mi canal de YouTube, aquí, ¿vale? No hablo de temas serios ¿Por qué? Porque es que no puedo Soy una persona que me tomo todo casi siempre con humor Pero ha habido problemas, ¿vale? Bastante gordos que me han parecido descabellados Por cierto, lo que acabo de cometer es una locura Porque acabo de recargar esto con 24 Cuando tengo esto con 30 No pasa nada, no pasa absolutamente nada En fin Temas que quiero hablar con vosotros Muy importante, bueno Bueno, para empezar es el tema de... de los vídeos, ¿vale? No sé si os acordáis que en los vídeos anteriores Estuve diciendo De que, bueno Que... que me perdonéis por todo este tiempo sin subir vídeos Que es verdad que me he pegado mucho tiempo Que es cierto de que debería de haber subido vídeos más seguidos Me van a aparecer aquí, ¿verdad? Raro Raro, pero no raro de raro De curioso En fin Estuve diciendo, pues que bueno Que tengo una vida, ¿no? Detrás de... de grabar Resident Evil Digamos que tengo una vida detrás de grabar Resident Evil Y que hay, pues, momentos en... en cada etapa de la vida En el que, pues, básicamente No puedes subir vídeos tan seguidos Y ese ha sido mi caso Así que, bueno Es el punto número uno El punto número dos Después de haber dicho yo eso Han saltado una cantidad de subnormales Increíbles, chavales Y lo voy a decir con toda la palabra Porque ya sabéis que yo no me suelo cabrear de esa manera, ¿vale? Pero han salido una cantidad de subnormales Unos diciendo que me exigen A que yo tengo que subir vídeos con regularidad Que me debo literalmente a vosotros Si yo tengo un problema, por ejemplo Por poner un ejemplo, ¿vale? Se muere alguien de mi familia Eh... ¿Perdona? ¿Tengo que estar obligado a estar subiendo vídeos Porque tú me lo pidas? O sea, la verdad, chavales Que mira, yo, mira Esto es algo que voy a decir serio, ¿vale? Que yo no soy de... de hablar estas cosas serias Porque me... me toca a los huevos Tener que hablar de esto en un vídeo La verdad es algo que debería de... ni de hablar Porque considero que tengo una comunidad Eh... que es relativamente seria Que es fiel Y que se puede dialogar ¿Vale? No vayas, tío No paran de espamear El caso Que... Me parece completamente increíble La verdad De que me exijan Que tengo que subir vídeos Cuando les dé la gana A los que lo comenten Y bueno, pues en el vídeo ese Donde pedí perdón Por haber no subido vídeos Hubo un pavo Que me exigía Y me decía Pero, bro Que tú me vas a decir Que a lo largo de tu día a día No tienes 25 minutos Para grabar un vídeo Eso me estás diciendo No sé qué Cuando literalmente Estamos suscritos a tu canal Y deberías de subir vídeos Yo de verdad no lo entendí Bueno, gracias por el bombazo Que me acabas de meter Pedazo de queracudo Yo la verdad es que eso No lo entendí Y luego también hubo bastante gente ¿Vale? Insultando Diciendo que... Que suba más vídeos Que... Que el canal está en decadencia Que no sé qué Mirad Para finalizar el tema ¿Vale? Que no os quiero rayar mucho con esto Porque a mí estas cosas no me gustan Ya lo sabéis de sobra Estoy siempre de humor Y siempre grabando los vídeos Para entretenernos Yo sinceramente Si no te gusta la regularidad Con la que grabo vídeos No te gusta mi contenido No te gusta algo Hay un botón Que es de suscribirse Me da igual perder 100 Perder 500 Quedarme solo Porque yo cuando grabo Resident Evil Yo lo disfruto O sea, yo no lo hago Porque me vean 100 o 200 personas Yo lo hago porque a mí me gusta Bueno, y este El pobre también Mira, mira este O sea, yo a mí Realmente me desestresa Me gusta grabar Resident Evil ¿Vale? Y que a mí me venga gente A exigirme cosas No lo había sentido La verdad De igual manera También tengo que decir ¿Vale? A mi defensa Que ha habido mucha gente Que me ha defendido Y mucha gente Que me ha dicho Que no pasa nada Que estarán ahí siempre Y que es normal Que hay veces De que suba menos vídeos Para toda esa gente Que confía en mí Y que me quiere de verdad Un abrazo Y felicidades Eres una persona No tóxica Y una buena persona Respecto a los demás Estáis todos invitados A que Si os da rabia Que no suba vídeos O me queréis exigir De suscribiros Sinceramente No os quiero en mi canal ¡Hala y hala! ¡Uy! La palmo aquí La verdad es que estaría un poco jodido La verdad es que si la palmamos Por aquí Estaremos bastante Bastante ¡Oh! 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 Estaremos bastante jodidos Hay que tener cuidado En fin Perdonad por esta pedazo de charla ¿Vale? Que llevamos ya 6 minutacos de vídeo Pero es que chavales Hay cosas ¡Ah! ¡Hostia! Que susto me ha metido Que no me lo esperabais Hay cosas de verdad Que cabrean Hay cosas que bueno Que a veces hay que frenar Porque uno ya sabe De que va haciendo siempre El tonto en los vídeos Y que por culpa de eso Pues la gente te toma por tonto O se piensa que eres así ¿No? Y que bueno Que a veces hay que saber frenar Y decir Oye ¿Qué te pasa bro? Que ya está Ya está Te estás columpiando Cracudos Te estás columpiando Pero de una manera Escabechina Te estás columpiando En el columpio más grande De la historia Y humana Bueno en fin Resumidas cuentas Para finalizar Ya el tema Si que si de verdad Ya se ha Porque hay un checkpoint aquí Para hacer bro No lo entiendo ni yo Pero bueno Ya para finalizar Todo este temardo Vale que a mi incluso A mi me da pereza De hablarlo de verdad Mira que no quería hacerlo Pero me he visto obligado Que para finalizar El temardo Me pica El huevo izquierdo Y bueno No me cae en serio Que no me puedo tomar Ni hablar serio Me puedo tomar serio Es que increíble Lo mío ya es una locura En fin ¿Sabéis lo que os digo? Al infierno Me encanta quemar Me encanta quemar Las mosquitas Ese que le pasa Bueno venga ya en serio Para finalizar el tema Que madre mía Que nada chavales Que de verdad Sois libres de ver El contenido que queráis Por favor no seáis tóxicos Cualquier persona tóxica Que yo vea en mi chat Siempre lo voy a banear Porque yo creo Que una de las cosas Que a mi más me ha gustado De mi comunidad Es que hay gente fiel Hay gente que no es tóxica Hay gente que tiene cabeza Que puede pensar ¿Vale? Bueno Tiene cabeza como ese Que me ha metido un flechazo En la cabeza Entre ojo y ojo Madre mía Pero eso realmente Es lo que me gusta De mi comunidad Y la verdad Es que últimamente Estoy viendo las cosas Un poco movidas He tenido que banear Gente a mi me ha dolido Pero he tenido que banear Gente que llevaba Dos años En mi comunidad Imaginaros Una persona Que lleva dos años En mi comunidad ¿Cómo puede ser? Oye le estoy dando Muchas vueltas chavales Es que tenía que hacer Un vídeo así Era Gracias por el barrotón Gracias pedazo Gracias por chabujina En fin Que era necesario Hacer este vídeo chavales Así de claro Lo siento mucho Pero era bastante necesario Tanto para desahogarme yo Como para que sepáis Lo que hay Y quien quiera Seguir viéndome Aquí estaremos Y a full de power Como siempre Ha habido una racha Es cierto que ha habido Una racha Donde hemos estado Más inactivos Pero eso se acabó Porque ya estamos de vuelta Así que quien quiera Seguir viendo Porque disfruta De los melocotones Y quien no Porque se vaya A chupar almendras A desparragolandia 5000 Tengo miedo Porque estoy escuchando Otra motosierra Hola No voy a abrir La puerta Quiero que sepáis Que esta puerta Yo no la pienso abrir Yo esta puerta No la pienso abrir Tómalo Ahora si la abro ¿Te imaginas? La abro y justo a la palmo Sería bastante gracioso La verdad Me haría mucha gracia Ola ¿Por qué no he disparado Tío? No sé por qué La verdad No sé por qué Pero bueno No pasa nada Vale Perfecto Oye Las zonas de enemigos La verdad Es que madre mía Tengo unas ganas De empezar el nuevo mod De Leo Lima Tío Tiene pinta de estar bien No lo sé Me habéis dicho también Muchos mods para grabar Y que yo los voy apuntando todos Aunque creáis que no Epa Le wey Safe Safe como un taponaco americano Que tengo yo unas ganas De verdad En fin Chavales Que mira Ya está Ya dejó el tema Vale Pero Que le guste mi canal Que siga aquí Porque yo Gracias A quien no le guste Toma Móntate aquí Pedalea Y come un poquito De pienso de perro Que te va a venir bien Para la digestión Gracias Que está extraño Que está extraño Pedazo cracudo No sé ya ni lo que digo De verdad Cada día digo más tonterías Cada día No sé qué es lo que pasa Pero bueno Por cierto ¿Habéis visto este juego? ¿Sabéis qué juego es? ¿No? Prince of Persia Prince of Persia Oye Qué juegazo No viene a cuento La verdad No viene a cuento Absolutamente nada Me la pela 57 melocotones y medio Pero vaya juegazo Vaya juegazo La verdad Vale Pues mira No me he espagoneado Qué bien Se han comportado Se han comportado Los chiquititos Papi Oye mira Se han comportado Muy bien ¡Malu! Me van a aparecer Por detrás ¿Verdad? Ya ves Ya ves Cómo vienen Es que vienen Como perritos Vienen como perritos Con hambre La verdad es que Tienen ganas De la van Uy Casi que he pensado Yo 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 ¿Este cuánto vida tiene? El panacotoide ¿Qué le pasa? Tiene buena vida Hostia Balas de escopeta Todavía seguimos teniendo Bastante O sea Podemos seguir tirando En verdad De escopetoide Vale Oh Ahora toca La parte de esquivar De cruiser La parte de esquivar De cruiser La verdad es que Es una parte Que a mí Me mola ¿Eso qué es? ¿Ese tío lleva un bazooka En la mano? ¿Puede ser? O es cosa mía Acabo de ver A este pavo Con un bazooka En la mano Y con un arma Estoy flipando Brutal Completamente brutal Es épico La verdad Hay que admitir las cosas Y cuando se admiten Se admiten Es épico ¿Eso es un enemigo tú? Guay Estoy bastante en duda Si conseguiremos El desafío ¿Eh? ¡Oh! Que me ha dropeado El bazooka Pedazo de Pero pedazo De pepino Cuántico Movilizado Por el mar Que me ha dropeado Yo de verdad A veces vivo En un sueño Extraño A ver El problema del bazooka Es que voy a tener que Cargarme un poco El inventario ¿No? Pero vamos Que me la pela Es un fucking bazooka Tío No me jodas Aquí me entra No estoy seguro Pero creo que sí Vale Perfecto Me gusta lo que ven mis ojos Es fuerte Que me acaba de dropear El bazooka El tío que llevaba el bazooka Ups Cuidado ¿Qué está pasando? De repente han venido muchos ¿No? Se la mete A ver No pasa nada Si me tomo una vidita rápido Ya no me la mete Se desmete No me cae en serio Estoy viendo al bugonero Y me gustaría por favor Madre mía Lo que viene por ahí ¿No? Me gusta Me gusta en realidad Porque así aseguro el desafío Es que chavales Mira Si no consigo llegar A los 10.000 A los 10.000 asesinatos ¿Vale? Yo la lío Que por cierto Me siguen comentarios Me siguen comentando Gente Día 40 y pico Esperando a que Tito Game Se disfrace de Ashley Yo dije que Que iba a suceder ¿Vale? Que iba a suceder Pero necesito tiempo Que también he estado Un poco más desconectado Y que la idea Madre mía Un poco más Y se me lanzan los tres Al cuello La idea sigue en pie ¿Vale? La idea sigue bastante en pie Pero de momento Necesito paciencia Para buscar Lo que vienen siendo Los utensilios Madre mía Yo disfrazándome de Ashley Es que yo ya creo Que eso es lo que me quedaba Por ver Eso ya es lo más random De mi vida Historial de Cuántica Suprema ¿Vale? Querido amigo ¿Puedo hablar contigo Otra vez de la reja? Porque tú estás preso Pero yo estoy libre ¿Vale? Tío no me deja nunca Mejorar nada Tío yo ya estoy quemado Y tengo ganas de mejorar Pero si no puedo Es que no sé ya qué hacer ¿Para qué mierda Quiero el dinero? Solo para comprar granadas Y nada más ¿Para qué quiero el bazooka? Tampoco los quiero No sé qué hacer la verdad A ver ¿Cómo vamos de armas chavales? Es que no sé No sé Voy a vender la La Brocken creo Voy a vender la Brocken Y os explico el por qué Porque Uy no 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 La Brocken tiene 24 balas Ahora mismo Si yo vendo la Brocken Estoy tirando literalmente La munición Así que no No podemos tirar la Brocken Ni en pedo Lo que sí que puedo vender Es una mira térmica ¿No? Creo yo Que llevo con las dos miras térmicas Ya creo que 400 años La verdad No sé por qué cosas Cosas ¿Vale? Pues vámonos Vámonos Que nos vamos chavalitos Que ganas tengo de finalizar este mod De verdad te lo digo En parte Lo tengo ganas Tengo ganas de finalizarlo Porque a veces A veces se hace un poco pesado A veces se hace un poquito pesado ¿Vale? Y a veces es cierto Que te lo pasas muy bien Es por lo que le da Pero es que son muchos enemigos Tío Esa es No voy al flechazo Que me ha metido en el culo Chaval Me acaba de meter un flechazo En el ano Pero bien introducido ¿Eh? ¿Sabes lo que os digo? Iba a tirar un bombazo De granada Pero no Creo que va siendo hora De dejar de gastar ya munición ¿No? Creo yo De... ¿Cómo? 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 Apártate de... ¡Ah! Bueno Voy a morir Ya que va palmando Al final con la tontería ¿Eh? Vale No pasa nada Venga Joder Tío Pero madre mía Los jugadores de Forna Y Stream Condition De mierda ¿Eh? Esta gente se pone a jugar Forna Y la que te forman Es una fucking locura Tío No venga ya en serio Por favor Vamos a concentrarnos Yo últimamente he perdido He perdido nivel Aunque creáis que no Bueno aunque creáis que no Está todo el mundo pensando Tito Gale Ya no lo he hecho Me temo que no Yo de verdad Noto que he perdido bastante Bastante Ah No sé que estaba haciendo La verdad No sé que estaba Haciendo el pan de copo ¡Uy! Cuidado Tenía gana Hay que admitir una cosa Y he tenido bastante gana Me cagamos Ah pues no hay pelea de Krauser Es verdad Me acabo de dar cuenta Que no hay pelea de Krauser Eso me gusta Sí Me gustan las palitas Eh no 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 Pedazo de perro Pedazo de perro Explótate ahí Oh No me han pillado Ni yo de verdad Siempre me he perdido Ni de coña He tenido que disparar de lejos Porque es que yo Tengo cero ganas De verdad De hacer tonterías De estas Vale Puedo volver a bajar Que guapo Nunca lo había probado Vale Otro voy a tomar huevos Oye Cuidadito con los huevos de Leon Que O sea con los Da igual No he dicho nada Mira vamos a dejar Cada vez que hablo Es tontería ¿Sabéis cuál voy a hacer? Voy a hacer un truquito ahora Para conseguir espacio En el inventario ¿Vale? Y va a ser Esa es muy buena Ese el IQ La verdad que se ha mejorado Un 300% Uh El truco va a estar En gastar vida Pero de botes O sea de hierbas De estas ¿Vale? De hecho esta me la voy a tomar ya Que es la hierba amarilla Y me sirve Para ampliar la vida Es cierto que podríamos haberla aprovechado ¿No? Cuando me quiten un poco de vida Pero como soy un cabezón Supremo asqueroso Que me da pereza esperar Pues nada Pues no me espero En otras palabras A ver si hay que mover Uy yo no Ni de enemigos No Hostia la parte Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que cada capítulo avanzamos poco Pero no porque yo esté yendo lento Sino porque Hay una cantidad De enemigos Que ni Peter Parker Transformado en Dragon Ball Supremoide Es capaz Que por cierto Tenía que hablar con vosotros Un tema bastante increíble ¿Qué opináis chavales De lo del Dragon Ball Sparking Zero? No sé si lo he dicho bien Pero vamos Me había entendido seguro El nuevo Dragon Ball Que ya sabéis que es el Budokai Budokai En Nakichi No sé cómo se pronunciaba Pero vamos El nuevo Budokai O como se diga El nuevo Sparking Zero Vaya pinta chaval ¿Tiene? No Eso sí que no tiene buena pinta Eso apártate ahora mismo Que te meto en un bombazo Asqueroso Tengo Oye Uy como está Por aquí Que tienen ganas De mascar chicles ¡Ay! Oh vea tío Qué bárbaro esto La verdad La verdad es que yo creo Que sí que conseguimos No vea tío Las hachas voladoras Me he jugado 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 Tío He perdido mucho ahí Yo me estoy Una mala tontería Respecto a los directos Chavales Bueno Ahora mismo Acabo de regresar Otra vez Subí video Día si día no Vale Un poquito más seguido Pero los directos Quiero volver a retomarlo Otra vez ¿Ok? Los directos Ya sabéis que yo Los quiero volver a retomar Pero a full power Full caneloide Joder Ya se me ha pasado el video Tío Increíble Súper rápido Súper hiper rápido Un velociraptor brutal Que chavales Como en todos los videos ¿Vale? Siempre lo digo Para hacerme publicidad A mi otro canal de comida Porque ya sabéis Que tengo un canal de comida En fin Ya sabéis De que en el canal de comida He subido un nuevo video Justamente Bueno Lo he subido justo hoy Pero vosotros Esto lo estáis viendo Otro día Oh ¿Eso qué es? ¿Eso qué estoy escuchando? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Tengo ganas de acción Tengo ganas de ser un perro pechoso Aparta, hombre ¿Lo explota? Tengo ganas de ser un perro pechoso ¿Alguien me puede explicar Qué es lo que está sucediendo Ahora mismo aquí? ¿Que alguien me explicara Mismo esto? Porque no lo estoy entendiendo Ni yo, ¿eh? Esto ¿Qué clase de película es esta? ¿Cómo se llama la película, bro? Una película Que no me he enterado Ni yo, ¿eh? Wow 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 No, hombre Pero no haga eso Así es muy fácil de matarte ¡Gracias! ¡Ya está! Oh, mamá Chavalín Me encanta esto, ¿eh? No hay nada mejor De verdad Que meter estas reventadas Monumentales, tío Es Sin lugar a dudas Lo mejor, ¿eh? Que puede llegar a suceder Increíble Sí, señor Vale ¿Qué capitular, o no? Oye, este capítulo Yo diría que es uno de los mejores Fuera coña No sé vosotros, ¿eh? No sé vosotros Pero a mí me está pareciendo Un capítulo muy Pero que muy bueno, ¿eh? ¿Y los láser? Ah, vale Los láser toca Ah, que la puerta está abierta ya Que la puerta está abierta ya directamente Claro Estos son respaldos de enemigos Que no tengo que lo comprender Bueno No lo veía, la verdad Estamos ahora mismo un poquito ciegos Oh Viene, ¿eh? Están bastante Bastante activos, ¿eh? Los veo yo bastante Por todos a todos Tienen ganas de De asesinar La verdad es que sí Los veo yo fuertes Lo que tengo que estar controlando Muy bien, ¿vale? El tema motosierra Porque aquí perder la cabeza Es empezar de cero Prácticamente Y tengo que estar dándome la vuelta Cada dos por tres Tienen ya para el suelo Que me trinque hasta Los huevartos americanos Porque Leon es americano No lo entendéis, ¿no? Lo entendéis Perfecto Vale, podemos irnos ya Por favor Que quiero avanzar ya A la siguiente pantalla Oye, 20 minutos de vídeo ya En fin, lo dicho, ¿vale? Que he subido un nuevo vídeo Probando a ciegas El vídeo está guapísimo De verdad En el canal de comida Probando a ciegas Bebidas De todas formas De todas formas Ya sabéis de que Mi canal de comida Lo tenéis en la descripción ¿Vale? En la descripción Y de este vídeo Tenéis mi canal de comida Y os podéis suscribir Para los que realmente queráis Los que no quieran Pues nada No os suscribáis A mí la verdad es que Los que no, pues no Los que sí, pues sí Las cosas no se pueden obligar Ni forzar Evidentemente Comprenden, ¿no? Vale Este lo vamos a dejar aquí Vamos a coger la granada Esta cegadora Que llevo viendo media hora Casi muero con estos nudos Chaval Vaya que haces estos nudacos Oye, listo Vámonos ya para el fuego Todavía sigue quedando En realidad bastante Lo que sí que sabéis Lo que tengo gana De comerme Un pedazo De trozo De mierda De mañana No me caí en serio Perdón No era mi intención Decir esa locura Capítulo siguiente Si no me equivoco ¿O no? No, todavía no Todavía no Fallo Fallo No vi la diarrea Chaval ¿Cómo le está afectando Este pavo? Se acaba de meter Un diarreo extremo Que flipas, ¿eh? Vale Prepárense Prepárense Para la acción Oh my god ¿Se murió? Comprendo Entiendo entonces Ese sí que me la he metido Ya se ve Encima me he equivocado De armas Uff Eh Nos espera una zona Un poco jodida Creo yo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo Tío Estoy jugando regular, ¿eh? Pero nos espera Una zona un pelín jodida La verdad Que no nos vayamos a engañar Venga, no pasa nada Vamos a compensar, ¿eh? Que me gusta hacer los vídeos Es que chavales Lo de la gente Que se me ha estado quejando, tío De verdad no lo he entendido, ¿eh? O sea, es que más se vio mal En el principio del vídeo Tener que estar hablando así Porque ya sabéis De que, bueno Los que me conocéis En los dos años que llevo de canal Yo creo que nunca me he puesto así En ningún vídeo Pero Es que era necesario Es que era necesario, tío No lo he entendido Ni siquiera yo, la verdad Pero bueno Que gracias aún así De verdad, chavales A todos los que me apoyáis Siempre en la comunidad Ya sabéis de que Hay mucha gente fiel Que me sigue apoyando A pesar de todo Que suba más Suba menos vídeos La verdad que os le agradezco De corazón Y que Yo siempre me quedo Con las personas esas, ¿no? Que a fin de cuentas Es lo más importante En el recorrido Y que obviamente Yo creo que es algo Que deberíamos de saber todos De que a todo el mundo Yo nunca le voy a caer bien Porque por estadística Tú no puedes caer bien A todo el mundo Eso es prácticamente Imposible Me van a fundir aquí, ¿eh? Aquí me van a fundir Pero bien, ¿eh? Necesito broken urgente Sinceramente No tengo ni idea De cómo me he liberado de esa Eso ha sido una fucking locura Eso ha sido una fucking locura La verdad Ni siquiera yo me lo Cuidado que esto Se está empezando a calentar Fuerte Esto se está empezando A calentar De una manera Un poco extrema Pero no pasa nada No pasa nada Porque aquí Esto se pone otra vez frío Lo pongo yo frío Pero a base De tortazo, mami ¿Qué es lo que mierda quiere? Cabeza cachosa No, uy Si me llega a dar esa Ahora Ahora soy el tito JJ Soy el tito JJ Ahora Qué pena Qué pena este del hacha Tío Que venía corriendo De una manera No queréis vídeos largos Chavales Ah, que viene otro Desde allí Ah, bueno, 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 bueno Bueno, bueno Espérate Porque la cosa Se está empezando a cardear Más O sea, la cosa Se está empezando a cardear Más La cosa Se está empezando a cardear Bastante más Eso ya sí que me lo va a meter No me da desde ahí Tío, qué fuerte No pasa nada Venga Seguimos así Oye, ¿cuántas balas de TMP me quedan? Ah, me siguen quedando más de mil Vale Canela Más por aquí me van a spawnear, ¿no? Segurísimo que aquí ahora Es rico, de verdad Me encanta cuando spawnean Y después una especie de hostia buena Así Oye, la que se está liando Aquí, chavales ¿Soy consciente De la que se está liando aquí fuerte? Madre mía Ni yo me la esperaba, ¿eh? Brutalísimo La matanza extrema, ¿eh? ¿Sabéis lo que os digo? A tomar por culo Luego en el siguiente bugonero Me he hecho de comprar Granadas explosivas Porque es que de verdad Madre mía, ¿eh? Uf Perfecto Me viene bien en verdad Tanta munición Incluso más que el dinero De hecho Tengo tanto dinero Que en realidad Creo que estoy por vender Ya la corona O sea Creo que la corona La voy a mandar ya A la verga, chavales Abre No puede abrir la puerta, ¿verdad? Vale Pues sí Así que igual no Igual no debería haber hecho eso Pero ¿Pueden abrir las puertas ¿O no? Los pobres también, tío Los pobres también ¿Yo qué hago con esta ventaja? ¡Ah! ¡Atravesó la puerta! ¡Atravesó la puerta el cerdo! Eh, como muera ahora A causa del bicho este Me voy a rayar Pero qué buena esa, ¿no? Vale, 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 vale ¿Lo tenemos? Bueno, espérate Que igual no lo tenemos tanto Lo veo a la flecha en el ojo Y el combo este, tío Uf De verdad Me estoy cabreando Mi última granada ya, ¿eh? A tomar arma Malandia 57 millones y medio Ah, bueno Que siguen viniendo No pasa nada Venga, no pasa nada Recargamos un poquito de sniper Fabuloso Ah, que siguen viniendo Vale Que esta es la parte infinita Que yo no lo sabía Que yo no sabía Que esta era la parte más difícil Del juego infinita Con enemigos infinitos literal ¿Entendéis ya el nombre de la serie, no? Espero que hayáis entendido El nombre de la serie De enemigos infinitos Oye, a lo tontito Vaya capitulardo Esto va desde casi media hora Casi media hora De capítulo Bueno, y siguen viniendo más Esto ya, por favor Ya se acabó, ¿no? Ya está bien Madre mía Ahora sí ¡Wow! Vaya capítulo, ¿eh? Like Suscribiros para no perderos nada Nos vemos en el próximo vídeo Hemos avanzado bastante En este capítulo Las cosas como son, ¿eh? Y que no se os olvide Que las almendras Tienen que ser Metidas en un vaso de agua Porque se llaman frutos secos Y los frutos secos Hay que meterlos en agua Para que no sean frutos secos Para que sean frutos mojados Gracias 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 Gracias